Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Paine y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con esta serie de 50 desafíos para desbloquear la civilización de Estados Unidos. Nos quedan ya muy poquitos, entramos ya en la recta final. Ha sido un camino tedioso, pero está acabándose. Nos vamos después de nuestra victoria en Montana, nos vamos a Washington, donde nos pide que consigamos 1.889 puntos de experiencia de puestos comerciales en una sola partida. Los exploradores europeos, incluida la expedición de Lewis y Clark, establecieron el comercio de pieles en Washington, pero el estado no sería admitido en la Unión hasta casi un siglo después. Nos especifica mapa, nos especifica Florida, básicamente y literalmente la otra punta del país en diagonal, pero vale, te lo compro. Vamos a cambiar a los Lakota, vamos a jugar con una facción que haya jugado poco. Por ejemplo, qué sé yo, yo qué sé... Los rusos... Los rusos... ¿Por qué no? Nos vamos a enfrentar a un adversario aleatorio con ese 50% de desventaja para que no se alargue demasiado y tan pronto tengamos la experiencia conseguida, aplastemos a nuestros enemigos y vamos allá. Tenemos la ruta comercial de Florida que estoy viendo yo aquí con 4 puntos, uno de ellos imposible. Tendremos que centrarnos en los dos primeros, quizás como mucho el tercero, así que va a ser un camino largo. Vamos a cambiarle el color a mi rival. Vamos a ponerle el rosa. Venga, empecemos. El mío sí que es intocable. Nos vamos a enfrentar a los otomanos. Muy bien, que así sea. La mosca es pequeña, pero puede fastidiar tu estómago. Vale, Soliman. Sabias palabras así para empezar el día. ¿Qué he conseguido? Madera, vale. Estamos nosotros al norte, no el enemigo. Pensé que estaríamos nosotros al sur como nos pasó la otra vez que jugamos en Florida. Pero bueno, pronto sabremos cuánto da esto porque pienso poner un puesto comercial para ayer. Consígueme esa oveja. Perfecto. Vosotros dos, madera. Vosotros dos, pavos. Avanzamos de edad con una carreta militar y que los bloqueos admitan más aldeanos. Para mí el logista suele ser la mejor opción para avanzar con casi todas las facciones que lo tienen. Básicamente las facciones de corte europeo. A excepción de con los ingleses. Que el logista me parece una putada. Tiene una parte buena y una parte demasiado mala para mi gusto. Puesto comercial. Qué caros son los colonos. Es verdad que tenemos una ligera desventaja. Quiero decir una pequeña ventaja. Ya que cuestan 30 menos y salen de 3 en 3. Pero uff. ¿Cuántos bichos hay aquí? Dos. No está mal. Vamos a empezar con un goteo de madera. Antes incluso que los aserraderos. Perfecto. Quiero un destacamento por aquí, al lado del mercado. El cual ya teníamos construido de base. Porque si es por mí, se me había olvidado construirlo. A por el lagarto. Y a por el otro. Venga, Vasily. Confío en ti. No la cagues. Ante todo, no la cagues. Vamos a sacar al personal aquí a cazar. Va a ser que no. No hay recursos. ¿Cuánto da esto? 75 por viaje. Vale. Yo calculo que a 75 por viaje. Bueno, a 150 por viaje. Que tendremos 2. Para conseguir 2.000 necesitamos unos... Para conseguir 2.000 necesitamos unos... Dios, que malos soy en matemáticas. 10 viajes serían a 100. Pues tenemos un poquito más. Dios, mi cabeza ahora mismo está echando humo. Vamos a coger el aserradero, eso sí. Bien. Tenemos 2. Aquí hay y han atacado. De hecho debe estar el fulano. El otomano. Vamos a ver cómo lo matan. Cadáver. Bien, 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 bien. Así me gusta. Pequeños lagartos. Mata al que queda. Nosotros somos ligeramente más inteligentes. Ligeramente. Tampoco es que echemos cohetes ahora mismo. Cogeme esto. Un perro. Que se llama, si algo me gusta del Age of Empires 3, es los nombres que le ponen. Bonito. ¡Oh, qué cuqui! Aquí que nos dan... 100 monedas. Vale. Pero primero vamos a coger la teoría económica para que todos recojan y trabajen más eficazmente. Ya que no me puedo permitir colonos. La cosa está cara. Adelante. Bonito, ¿no? Que te atacan todos a ti. Qué cabrones. Vamos a sacarlo de aquí ya. No quiero que se me muera innecesariamente. Corre, amigo, corre. En serio, se ha curado automáticamente, pero será cabrón. Si seguíamos disparándole. Y estaba un tiro. Vuela en la cabeza. Ahora, por listo. Escápate ahora. Vale. Vamos a construir una iglesia ortodoxa, como buenos rusos. Vamos a construir un corral para engordar a estos bichos. Y la producción de madera se ha ido al cuerno. De 10 en 10 salen los bichos estos. Vamos allá. Vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger, vamos a coger. Todavía no. ¿El aldeón se tiene monedas de las haciendas? No. ¿O tiene alimentos de las granjas? Tampoco. El zar reformista. Me vale. Bien. Vosotros dos aquí. ¿Dónde estamos cazando pavos? Vuela en la cabeza el de la cervatana también. Por gracioso. Casi nos hacen el apaño antes. Creo haber oído un tintineo de monedas en tus arcas. No que va. Gástalas sensatamente. No has escuchado nada. Ala, más comida por la caza. Y tres tíos más. Iba a mandarlos a por el perro. A este ciervo, por ejemplo. Vale, las mejoras únicas a ver qué nos ofrecen. Tenemos la occidentalización. Mejora todas las unidades al grado de veteranas si no lo son ya. Vale, pues nos vamos a ahorrar todas las mejoras de veteranía. Perfecto. ¿Cuánto cuestan aquí? Más barata seguro. La patria te envía nueve calmucos, que son dragones. Vale, a cambio de madera. Y los caballos bashkir. La patria te envía 17 bashkires. Caballería parecida a los úsares. Vale, o sea, una especie de caballería ligera. Supongo que ligeramente mejor que los cosacos. Mayor campo visual a las unidades. Tampoco quiero gastar mucho, que necesitamos más colonos. Vamos a por el siguiente tesoro. Tenemos dos caimanes. Le vuelas la cabeza a uno de ellos. Y a por el siguiente. Por aquí vamos a hacer que los aldeanos sean más baratos. A ver a cuánto nos abarata el precio este. De 270 a ver a cuánto baja. Venga, confío en ti, Vladimir. Vasily, perdón. Uno de los de comida que me construya una casa. Son como las casas alemanas. O las casas alemanas son como las rusas. Todo depende de la perspectiva. Rescátame al tío este. Oh, un scout. Vamos a ponerlo a trabajar. ¿Qué indios tenemos? Los seminola. Odio a los seminola. Y los del Caribe los odio más todavía. No me parece de los peores que hay. Los del Caribe. A ver, que te permite reclutar a los tíos esos con cervatana o con lo que lleven. En ese sentido no está mal, pero no son de los que más me convencen. Todo hay que decir. Un solo cocodrilo. Un solo cocodrilo. Venga, pégale un tiro. Y boom. Entre ceja y ceja. Bien, las ovejas están gorditas. Vamos a conseguirlas. Vamos a coger cuánto cuestan ahora. 229. Bueno, ya son más asequibles. Hemos bajado el precio en qué? 40. 230, 270. Sí, 40. 41 para ser exactos. Aquí hay otro tesoro. Un tío con cervatana. Un tío con cervatana. Vale. Nos ponemos cerca y le apuntamos a la cabeza. Que no nos ve a apuntarle. Esa es la clave de la victoria. Y a por monedas. Siguiente envío. Vamos a coger... La agricultura sostenible. Y vamos a construir un molino. Para los otomanos tienen dos de los puestos. Y nosotros los otros dos. Yo creo que con que la partida dure más de media hora tenemos asegurado el tema. O deberíamos tenerlo. Muy mal tendríamos que hacerlo. Con los dos puestos desde el principio... Uy, te moriste. Aquí que a quien tenemos. Un forajido con cervatana a cambio de 100 alimentos. Felicita a tu explorador por esta colección de hierbas y bichos tan raros. Lo haré. No te preocupes. Al que desde luego no voy a felicitar es al tuyo. Que se murió con unos caimanes. Inútil. Vamos a coger los hilos de alimentos para mejorar más aún la producción en las granjas. Y vamos a sacar... Primero tres más a las monedas. Y otros tres por aquí. Que necesitamos avanzar de edad. No, aún no podemos. Quizás los seminolas nos ofrezcan algo. Bueno, primero vamos a pegar un tiro al de la cervatana. Antes de nada. Que no se nos quede el bueno del hombre sin matar. ¿Aquí quién hay? Uy, aquí hay dos. Me estás atacando. Es en serio. Me está... Es en serio. Me está atacando. Lo bueno es que tenemos casi el counter perfecto. Porque otra cosa no. Lo único que tiene son genízaros, los otomanos. Y nosotros, mayoritariamente, los estrellas son guerrilleros. Que aunque sean... Malos a rabiar. Primero tenemos muchos números. Y después no dejan de ser guerrilleros. Que algo tiene que contar. Venga, sacamos aquí más tíos de éstiles. Vamos ahora a por la obtención de... Primero los picapedreros. Después vamos a por los... En los destilados de ron y demás para obtener más dinero de las haciendas. Y más experiencia. Son unos mil por envío. Quitando lo que podemos conseguir... Por edificios y demás... Yo diría que vamos bien. Venga, a ver qué ofrecen los Seminola. Que ya no me acuerdo. Sé que me ponían... Mejoras para los arqueros. Destrucción de estructuras enemigas aumenta el daño de los arqueros. Tiburón inflige en los edificios. Y la estática de fabricación de arros aumenta el daño de todas las unidades de tipo arquero. Vale, no tenemos ni una ni la otra. Pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Sácame... Sácame nada que no tenemos nada que sacar. Vosotros construís una casa pero ayer. De hecho, que sean dos. Que necesito tropas. Que nos funden los puestos comerciales. Aquí venga el relax. Un molino. Vosotros, ¿estáis o no estáis? Que sean veinte. Y tú acompáñales. Vamos a perder casi seguro el puesto comercial. Pero no pasa nada, lo recuperaremos. A mí me ofende tu cara y mira, no te lo reviento. Todavía. Pero yo de ti no me relajaba mucho. Por si acaso. Matadlos. Me sale creo que a mí más rentable perder un estrellet que a un genízaro. Tres estrellets. Vosotros tres a trabajar ahí. Y tercera. Con un carromato. Ya tenemos suficientes estrellets. Hemos perdido a uno y ellos han perdido la mitad de los genízaros que traían. Y ahora ya tengo muchas tropas. Así que en ese sentido vamos bien. No tengo la escuela de esgrima todavía, ¿no? Pero nos habría venido bien tenerla. Las dos mejoras de los estrellets nos habrían venido bien. Tú, ya que estás, consigueme un muelle. Ya que estás por la zona. Vamos a gobernar el mar. Tú, antes de que me lo quites, reconstruye esto. Y vosotros, vuestro trabajo es defenderlo. Los estrellets que hay por aquí que se queden por la base. Y necesitaríamos más casas. Aquí hay nueve trabajando. Vale. El décimo será el de la ovejita. Y vamos a sacar por aquí a nadie. Porque, ¿cómo vamos a sacar a alguien si estamos al límite de población? Una casa más. Que si no, no puedo desplegar a la flota. Y el zar no se va a sentir orgulloso de mí si no despliega la flota. Tú iba a decir que construyeras otra, pero ya mejor si eso... Sacamos más gente a trabajar en la madera. Tú a los pavos. O al ciervo ese. ¿Qué ha pasado? Ah, matadlos. Vosotros, ayudad por el norte. Vamos a hacer pinta. Los úsares son un problema. Igual que los genizaros no lo son, los úsares sí lo son. Nos están diezmando a lo bestia. Tú encárgate de él. Hemos matado a muchos, pero también hemos perdido a muchos. Buen trabajo. Teníamos a más de 30 hombres y nos han sobrevivido 19. Vamos a coger los bollardos. Antes incluso que el fuerte, vamos a coger los bollardos. Y por aquí vamos a poner otro centro urbano. Por aquí hay otro de estos. Antes de poner una hacienda. Y vosotros tres, uno de vosotros que se quede por aquí y me construya un bar. Adelante. Necesitamos a la caballería Kosaka para contrarrestar. Tú aquí. A los úsares. O directamente metemos al labardero si no nos complicamos la vida. Con esto vamos a neutralizar a los úsares. ¿Qué es esto? Ninjas. No está mal. Quiero unos establos por aquí. Adelante. Más gente trabajando la madera. Vamos a enviarla desde este centro urbano directamente. Por aquí vamos a enviar también un grupito para ahí arriba. Y después cuarta. Y vamos a enviarla con una carreta de fuerte. Yo diría que ahora mismo llevamos suficiente experiencia. Ya conseguida. Pero vamos a seguir alargándolo un poquito. Quiero que construyas un cacharro de este. Por aquí. Vosotros dos. Voy a querer que trabajéis la madera. Aunque una casa tampoco estaría de más. Adelante. Nuevo envío. De esta vez sí que vamos a coger la carreta de fuerte. Aunque esto, los combates de Estrelets también nos vendrían bien. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Pronto tendremos dos fuertes con los que definitivamente defendernos. En lugar de pesqueros vamos a enviar canoas. ¿En serio? Al combate. Venga esas alabardas. Ahí estamos, masacrando a esta buena gente. Las alabardas que retrocedan. Una vez más, hemos perdido a muchísimos hombres con esa carga de caballería. ¿Qué tenemos por aquí? Oprichnik veterano. Arquero de caballería veterano. Eficaz contra la caballería. Eficaz para... Asaltar aldeanos o edificios. Está bien saber que estos tíos están aquí. Y después, el cosaco. La caballería básica rusa. El buen cosaco. Quiere una fundición de cañones. Avanzas de edad con rapidez. Pero cada uno tiene su manera de comer yogur. Tú, chaval, eres muy goloso, ¿eh? ¿Qué tendrá que ver el yogur ahora mismo con esto? Y el otro fuerte vamos a ponerlo por aquí. Cada uno a un lado del puesto comercial. De hecho, vamos a mejorar al caballo de hierro. Por aquí vamos a construir una casa. Y vamos a ir pensando ya en haciendas. Ahora empezamos a producir recursos bastante bien. ¿Por qué siempre le doy a la metrópoli? En lugar de los aldeanos inactivos. Adelante. 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 Madre mía. Sí que he puesto gente a construir. Mejoras para la infantería y la caballería. Por ahora son las que nos interesan. Y por aquí la occidentalización también nos interesa. Para mejorar a veteranos a los estrelets y demás unidades. Bueno, estos ya salen en veterano. Y estos creo que también. A nuestros no. Mejora de los estrelets. Y lo siguiente sí que ya vamos a ir a por las fábricas. De cabeza. Ahora además tenemos ya dos fuertes para defender la posición. Que vengan. ¿Con qué puedo avanzar a quinta? Como buena facción europea con cañones pesados. Vale. Vamos a por los estrelets vigía. Y a que me salgan los envíos de aquí. De hecho vamos a mejorar también esto. Ha blocado fronterizo. Nos cuesta mucha madera pero la producimos también muy bien. Que sigan llegando paulatinamente los envíos estes. Ahí viene el ataque. Adelante. Las alabardas a por los jinetes. Los estrelets a por los genízaros. Tú encárgate un poco de todo. Venga. Aquí sí que los saco de uno en uno. Bueno, pues los sacamos de uno en uno. No pasa nada. A los genízaros los estamos destrozando. Igual deberíamos empezar a sacar también... Mosqueteros. Cuando tengamos monedas, claro. Vamos a poner una hacienda por aquí. Vamos a mejorar esto cuando podamos. Necesitamos recursos. No solo madera, que es lo que tenemos. Como quiero asegurarlo de la experiencia, voy a tomármelo con calma. Voy a avanzar a quinta. Va a ser una partida de relax. Tranquila. Los otomanos lo van a sufrir. Pero he lo dicho. Con calma, con calma. Que sean nueve. Y vamos a coger la primera fábrica. Mejoramos la producción de la hacienda. Derivamos. Y por aquí vamos a sacar tres más a madera. Ya que hemos derivado uno a las monedas, que mínimo. En cuanto a ti, me vas a conseguir el otro puesto comercial. Aunque no me gusten, los quiero igual. Soy caprichoso. ¿Qué haces? No juegues con fuego. El que juega con fuego suele quemarse. Diez mosqueteros. ¿Qué tenemos por aquí? La fábrica. Vamos a construirla por aquí. Un poquito en retaguardia. Vamos a mejorar esto. Y dos canoas nuevas a conseguirme monedas. Y tan pronto podamos, desplegaremos diferentes fragatas. Para enfrentar al enemigo. A por ello. Necesito la cabería de los cosacos. Y la necesito ya. A por el otro. Me da igual quien caiga. Eliminad ese cañón. Buen trabajo. Vale. Los mosqueteros están listos. Vosotros. Quiero. Lo primero, un blocado fronterizo por aquí. Y dos de vosotros conseguidme otro blocado fronterizo. Pero por aquí al norte. Por si acaso. Quiero tener todas las zonas bien cubiertas. Ya que empiezan a venir con cañones, quiero cosacos. Con diez serán suficientes. Esto lo quiero por si atacan por el norte. Aunque por aquí igual también habría que poner algo. No lo sé. Bien. Vosotros. Los cosacos no. Los aldeanos. Conseguidme una embajada nativa. Pues. Por aquí. Mejoras. Mejoras. Podríamos enviarnos dragones. Por ahora no. Por aquí vamos a coger la otra fábrica. Que de hecho creo que me está produciendo monedas y no es mala idea que lo haga. No es para nada mala idea. Porque si tenéis la manía de meteros dentro. Vale. Vamos a poner una hacienda por aquí. Y vamos a enviar personal. Tú o vosotros dos más bien, junto con estos tres, vais a trabajar en esta hacienda. Vosotros dos, monedas. Pero ahí, en la mina. La otra fábrica vamos a desplegarla por aquí. Mejoramos la producción de madera. Ya iba siendo hora. La artillería. La producción. Vale, ahora son todo mejoras. Vamos a centrarnos en las mejoras. Vosotros, molino. Por aquí. Creo que eran cuatro, así que con eso completamos. Vosotros, como buenos mosqueteros, por aquí. Desplegaos. Vamos a mejorar. A los alabarderos vigía y los destacamentos mejorados. Me han construido un centro urbano en la cara. ¿Dónde están los cañones? Primero cañones de campaña y después quiero cañones. A ver si podemos producir un poquito más de monedas. De hecho, una de las fábricas que me produzca cañones. Adelante. Yo creo que ha sido lo más lejos que ha llegado una civilización enemiga desde que empezamos con estos desafíos. Me gusta. Nos han salido audaces los otomanos. Vale, que os tengo para no perder no tener tantas bajas. Fuego. Adelante. Fuego. A por aquel. Buen trabajo. Atrás. Mejoramos los fuertes. De hecho, ¿quién los enviós aquí? No. Aquí. Están al máximo. Vale. Pues, constrúyete un molino por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Vale. Tenemos cuatro. Que sean seis. Revoluciones posibles, Rumanía, Hungría y Finlandia. No me interesa ninguna. Tenemos ya cañones de campaña. Fuego. Por aquí vamos a coger. Aumenta el ataque y los puntos de resistencia de los mosqueteros y les permite construir fuertes si has perdido uno. Interesante. Y esta nos permite construir fuertes en los... Ah, en los... El explorador. Pero antes de nada de eso. Vamos a coger. Estas cartas para obtener un poquito todo más rápido. Y la escuela de esgrima. La escuela de esgrima teníamos que tener allá desde ahí atrás. Aquí, por favor. Tenemos cañones reales. Que van a hacer maravillas junto a esos cañones de campaña. De hecho, ese centro urbano se ha ido al cuerno. ¿Fuego? 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 ¿Yo? Si aún estoy solo con las consecuencias de haberme destruido el puesto comercial. Acabo de empezar, chaval. No sabes la que se te viene encima. Granaderos de Pauloff. Dame cinco. O tres. Los que quieras darme. Uf, te ha pillado. Te ha pillado el cañonazo. Que nos han enviado culebrinas. Al combate. Buen trabajo. Ya decía yo que iban un poco lentos. Tú sácate de aquí. Tío, listo. Ha retrasado la carga de mis jinetes. Vamos a mejorarlos, de hecho. Cañón imperial en lugar del cañón real. Más 50% de puntos de daño y de resistencia. No está nada mal. Cossacos. A por el cañón. Ahora corre. La reparación no está disponible. Bueno, está bastante entero el fuerte. Tiene 12.000 puntos de vida. Por gastar. Estos que nos daban. Permite a las unidades de tipo arquero infligir más daño. Dios, mira que la pillaron Yorica con los arqueros. Bebida especial obtenida al fermentar. Aumentar la fuerza de los arqueros. Infantería cuerpo a cuerpo con mejor ataque. Bueno, para las alabardas no nos viene bien. Permite a tus heros que rápidamente. Es que ya dije yo que estos dos grupos están muy centrados en los arqueros y no me interesan lo más mínimo. Si tuviéramos SIUX, bueno, la cota, si tuviéramos a los jaudenosí, a los iroqueses, vamos, podría ser interesante. Incluso facciones europeas que tengan ballesteros como los ingleses, los españoles y demás. Pero justamente los rusos no nos favorecen nada. Ninguno de los dos puestos nativos nos favorece lo más mínimo jugando con los rusos. Pero bueno, es lo que hay. Avancemos a quinta. Cañones pesados. Que entiendo que son los cañones reales. Vamos a empezar ya con idea de reunir al ejército, pero primero necesito casas. Veamos. Una por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Vamos a poner un par de ellas por aquí en la ruta comercial. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Venga, ya no nos pueden faltar muchas. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas llevo? Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y la última. Veis. Constrúyeme todo eso. Por favor. Aumentar ataque y los puntos resistencia de mosqueteros. Venga. Así los mosqueteros me pueden crear el tercer fuerte que me falta. Tenemos setenta y un colonos. No me salen las matemáticas. Dos cañones reales más. Bien. Ya tenemos tres cañones reales. No, que sean cuatro. Más dos cañones de campaña. ¿Qué podemos mejorar de hecho? A cañones de campaña imperiales. Madre mía el precio de esta mierda. Casi que para eso mejora otras cosas. Como los cosacos. Y los mosqueteros. Ya que van a ser el grueso de nuestro ejército. Y cuando podamos, esto. Que de eso ya podemos. Como van a por los cañones de frente, eh. Fuego. Proteged esos cañones. Alas, ese vuelo por los aires. Por listo. Os quiero delante de los cañones siempre. Tenemos un límite de dos fuertes. Pronto tendremos el tercero. Adelante. Culebrina. Al ataque. Buen trabajo. Cañón. Al ataque. Vamos, cosacos. Cosacos imperiales, además. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Sois el equipo de limpieza. Mejoramos a los estrellets. Y otro cañón más. No sé ni cuántos tengo. De estos tengo... Cinco. Buen número. Si tengo otros tantos cañones de campaña, o con cuatro me apaño si consigo en este tiempo otro cañón de estos. Lanzamos la ofensiva final. Vamos a empezar a reclutar desde todos los chismes estes mosqueteros. O igual desde todos no. ¿Qué es lo que no me queda? ¿Qué es lo que no me queda? Ah, monedas. Pensé que era por población, pero no. Eran monedas. Redondeamos con dos tíos de estos. O con uno que ocupa dos de población. Nuestro ejército está listo. Cossacos, al ataque. Venga ese cañón. ¿Cuánto le falta? ¿Por qué no me lo dan? Porque estoy al límite de población. Qué cabrones. Vale, pues dame monedas. Por si el ataque fracasa. Lo cual dudo bastante, sinceramente. Grupo uno, avanzad. Grupo dos, avanzad. Este es el que se reunirá con los cossacos. Grupo uno, fuego. Fuego. Avanzad. El imperio otomano se ha topado con el imperio ruso. Fuego. Fuego, todas las baterías. Fuego, todas las baterías. A por ese centro urbano. Quemadlo todo. Matad a todo el mundo. Tenemos un nuevo envío. Nos enviamos un fuerte. Avanzad. Matadle. Fuego. Fuego. Adelante. ¿A dónde van todos esos? ¿Dónde está mi caballería de cossacos? Os necesito en otro lado. Ahí, por ejemplo. Vosotros estabais en la madera. Si mal no recuerdo. Venid a seguir trabajando por aquí. Las dotaciones. A por el centro urbano. Todas. Han vuelto a traer al tío este a la vida. Matadlo. ¿Qué más cosas? Carro mato. Por coger algo, vamos. Ahora mismo ya me da igual. Colocamos el fuerte, pues... Por aquí. Adelante. Admito la derrota. La acepto. No soy tan sádico. Vamos a ver el resumen. 48 unidades perdidas. 115. Madre mía, qué masacre. 45 mosqueteros teníamos ahí al final. Sí, señor. Y has completado el desafío de Washington. 42 desafíos completados. Un 84% nos queda ya nada. En el siguiente nos iremos a Idaho. Donde tendremos que conseguir monedas en una sola partida. Supongo que jugaré con holandeses para que sea incluso más sencillo todavía. Pero por ahora, después de completar este desafío de Washington, yo me voy a ir despidiendo con ese fondo de la metrópoli rusa. Esa plaza roja de Moscú. Lo dicho, yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos... En el siguiente desafío. Desafío. Desafío.